Esa es una investigación que todavía le falta mucho, estamos trabajando no solo en cada uno de los indicios, lo anticipamos, tenemos que hacer mucho trabajo de balística forense por respecto a las armas, por respecto a la comparación que tiene que hacerse con otros hechos ocurridos en la entidad y en otros estados de la república. Las personas, varias de ellas son originarias del estado de Jalisco y algunas de ellas son familiares entre sí, sabemos que hay antecedentes penales de algunas de ellas también en aquella entidad. Tenemos que hacer un estudio integral, no podríamos calificar de que personas que delinquen o que suelen portar armas incluso de ese calibre pertenezcan a un grupo delictivo de esas características, sino también lo estamos cruzando con la federación. ¿Pero radicaban en Xostla, fiscal? No, no, hasta ahora no tenemos esa información.